buenos días muchachos aquí estamos hoy en la hermosa ciudad de Rivas Nicaragua vamos camino al volcán a la isla que está en medio de este hermoso lago vamos a ver de qué se trata y aquí tenemos muchos taxis los llaman mamataxis y te subes y te pedalean y digo la gente ya de estar musculosa de tanto pedalear vamos a ver estoy haciendo un vídeo sobre Nicaragua muy bonito sale en barco no? si, ahorita salen creo que a la una salen a la otra resultó que mi taxista es mi tocayo Saúl y Eduardo Saúl hola hola ahora sí vamos en camino a... ¿cómo se llama la isla? Ometepe Ometepe, la isla el volcán en el lago de... ¿cómo se llama el lago? el lago el lago no me acuerdo nada de más chau vengan a Nicaragua vengan a Nicaragua a visitar Ometepe muy lindo Nicaragua gracias ahora este barquito nos va a llevar hacia el vulcán que hermoso vulcán parece que alguien me está esperando con mi nombre ¿qué dice? ¿qué dice? hola ¿qué está chicos? ¿bien? ok ok ahora sí vamos a recorrer la isla cuando hay nadie va para Estados Unidos México! ¿saludos? aquí no hay nada no... ningún lugar a ver qué me dicen estos muchachos hola ¿cómo es su vida en Ometepe? ¿bonita? sí, saludos linda saludos escogimos un lindo día para viajar está nublado entonces no está tan difícil aquí están las casitas lindo lugar muy lindo lugar para vivir ¿tú vivirías aquí? creo que yo sí este es el mirador los volcanes aquí puedes ver los dos volcanes de este punto aunque están cubiertos por nubes wow puedes ver el lago de Nicaragua y este volcán la gente puede escalarlo y toma 8 horas en total hola, hola ¿el otro? hola desde Nicaragua está bien, no se preocupen aquí en la parte derecha de la isla no está pavimentado como ven entonces pasar por la moto alrededor está bien difícil pero aquí tenemos una iglesia aquí atrás y algunas casitas entonces la gente vive bien tranquila aquí y pues tiene que trabajar duro pero es muy tranquila la vida la parte derecha está bien en collapse es muy tranquila la noche y la parte derecha está bien está bien aquí está bien aquí tenemos una escultura que están haciendo yo creo le van a echar agua al último de los dos volcanes qué bonito y 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